En una visita fugaz, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, visitó Pérez Celedón a fin de analizar el estado de varias rutas nacionales que atraviesan el Cantón y que actualmente se encuentran en Lastre. El recorrido inició a las 10 de la mañana en la Ruta Nacional 322, que comprende General Viejo y Miraflores. Un detalle importante es que el ministro se trasladó en un vehículo desde San José, con el fin de analizar la realidad vial que viven los conductores en su paso por el Cerro de la Muerte y lo que deben tolerar en cuanto a condiciones viales en el Cantón. Bueno, es en realidad un recorrido por varios puntos. Efectivamente hemos iniciado por esta ruta que es una de las rutas nacionales en Lastre que tiene el Cantón de Pérez Celedón. Bueno, tengo información de que aquí hay una contratación pendiente que va a venir a darle un mantenimiento a la carretera. Está por adjudicarse la licitación. Pero bueno, en general, un poco para hablar de manera global, en el país tenemos 3.000 kilómetros de red vial nacional no pavimentada, con problemas de estado de la red muy similares a los que están acá. Desde luego que hay una preocupación por mi persona en las condiciones en que están estos caminos, dada la población que vive cerca de esas carreteras y vamos a hacer un esfuerzo por revertir la condición que tienen. El ministro resalta que se debe hacer un análisis conjunto entre todos los involucrados a fin de que se pueda llegar a una solución oportuna que satisfaga las necesidades de todos. Bueno, hay que hacer un análisis integral. Yo creo que es muy temprano para poder tener ya el panorama claro sobre las acciones que hay que tomar, pero definitivamente tienen que hacer acciones a corto plazo, por lo menos iniciar con un mantenimiento básico. Sé que hay unas adjudicaciones que están pendientes por realizar y vamos a tener que hacer un esfuerzo para que se consoliden a la brevedad posible. Además, Villa Alta tacha de antagónico el estado de las vías nacionales, pues en algunos casos la red vial nacional cuenta con buenas condiciones para los usuarios, pero también se tiene el desgaste de otras que aún se mantienen en lastre. Bueno, aquí es antagónico en el sentido de que tenemos una red vial nacional pavimentada en muy buen estado, ustedes mismos lo pueden constatar, y una red vial en lastre que no está en buen estado. Creo que tenemos que enfocarnos mucho a ver esa red vial en lastre para ver cómo le subimos la condición de estado. Y digo antagonismo porque también me siento satisfecho por toda la inversión que se ha hecho en la red vial nacional pavimentada, donde las carreteras de aquí del cantón, pues están, las asfaltadas están en muy buen estado, y también ya estamos formalizando los nuevos contratos de conservación, donde va a haber una inversión importante también acá en la red vial nacional pavimentada. Para el alcalde Jeffrey Montoya es de suma importancia contar con la presencia de las autoridades gubernamentales para que vivan de primera mano la realidad de los pueblos y las necesidades de un cantón. Reiterar también el agradecimiento a las autoridades del MOP y del CONAVI que nos visitan por acá, tanto al señor ministro don Carlos Villalta, como también a los señores de obras públicas, don Alejandro Molina, que también nos acompaña, don Cristian Vargas del CONAVI de conservación, que es sumamente importante. Entonces el hecho de que le hayan tomado la importancia a esta gira, y además que nos podamos unir en torno a las diferentes fuerzas del cantón. Usted bien lo decía, tanto doña Rosibel Ramos, don Marvin Atencio, en el caso nuestros regidores municipales, en el caso de la administración municipal por parte de mi representación desde la alcaldía, y que es importante sabiendo de que hace relativamente poco tiempo ha asumido don Carlos Villalta el ministerio, uno de los ministerios, dicho sea de paso, complicados, uno de los temas complicados que tenemos en obra pública en este país, pero que pues accedió gentilmente a acompañarnos en esta gira. La gira comprendió la visita e inspección de la ruta 322 entre General Viejo y Miraflores, también la que comunica Rivas con San Gerardo. Además, la ruta 323 entre Rivas y La Piedra, así como las rutas 244 específicamente en el Puente de los Reyes y el Puente de las Mesas.